De casi 130 tapas, se cruzarán el número festival cultural de tapas y música de la bafiesta Papis 2019 del 17 al 27 de octubre. La traducción artista fundará con la participación de más de 90 bares y restaurantes del barrio Marilé a los que señalan una veintena de tiendas por ver en locales de los mercados de Antón Martín y San Pedro. Durante esta semana, en los de secundarios, van a ver las 168 concertos y actuaciones teatrales aquí de Cali. Al igual que en 2008, la papis espera poder avaliar su beco de tapas y locales para optimistas. Todo dentro de un evento, las tribunas, que reúne sabores de los cinco componentes y un barrio más rastrito de Madrid que se utiliza en las comunidades nacionales españolas. La ruta podrá se dice a través de la papis.com desde una gran idea.